Esta es la fiesta de fin de año del Jardín de Infantes Privado, Mis Primeros Pasos, pero antes de verla, un especial saludo a uno de los egresados de Sala de Cinco, el pequeño Juan Francisco Sotelo. Vamos a cumplir 27 años y lo festejamos con una fiesta muy especial que se llama Las Mil y Una Noches. Un cuento adaptado, trabajado, hecho en todas las salitas. Comenzamos inclusive desde el maternal con una narración que fue luego hecha en dramatizada por los más grandes y la llevamos hoy al escenario. Hay otros puntos más que cierran porque hay distintas actividades de danza contemporánea que damos en el jardín, damos también un poquito de inglés y un poco de gimnasia artística que lo hacemos con el profesor de Educación Física. ¿Por qué Las Mil y Una Noches? Porque esta noche es una noche muy especial y una noche de sorpresas. Estamos en deuda desde hace 25 años y no hicimos nuestras bodas de plata. Entonces hoy vamos a empezar con un rendir homenaje a una persona que fue la que hizo nuestro primer guardapolvo. Susana, ¿cuál es el secreto de permanencia a través de todos estos años? Yo creo que es un gran barrio. Nos hemos extendido durante 27 años y tenemos el corazón en la rosada. Creo que es el primer barrio que ha sido residencial y es el recuerdo más afectivo que yo tengo de la historia de mis abuelos maternos y de mi bisabuela. Hijos y nietos seguramente, ya de algunos egresados, están en mis primeros pasos. Exactamente. En el 6 dice, los hijos de mis hijos, o sea, no quiero hacerlas joven, pero son mis nietos, son los hijos de los que tenemos egresados. Es una satisfacción y tenemos noviazgo entre ellos. Ojalá perduren y lleguen hasta un día a concretarse. Es la satisfacción más grande que uno tiene porque los tengo muchos en Buenos Aires, muchos ya están recibidos, otros por recibirse, pero permanentemente me río porque me levantan fotos y no sé hasta hoy dónde, hasta en las guardias de los sanatorios. Te pido una reflexión final a horas de la Navidad. A horas de la Navidad creo que es un país que necesita mucha paz interior, mucha paz interna, porque vivimos estresados. Estamos pidiendo una campaña de los animalitos, de los perritos, de los que tenemos animales. Seguimos con bombas, sabemos que asustan a las personas, es un país que está en duelo. Perdimos a 44 tripulantes de un submarino y es un país que está indefenso, que sus defensas están muy bajas políticamente, lamentablemente, pero que tenemos que tener un poquito de prioridad en cuanto a las defensas de otros países potenciales. No es un jardín que me refiero jamás a la parte política, pero es una realidad concreta que nos golpea a todos. Espero que esta Argentina de hoy mejore y que sea para una mejor calidad de vida y para, sobre todo nosotros, los colegios privados, no privados y de privados, como calidad de educación argentina.